Gaviota llega a la oficina y le informa que tiene una llamada de los Vallejo. Contesta muy enojada y vemos como el Bernardo le dice que habían quedado de reunirse hoy para arreglar los problemas de la finca. Gaviota le dice que primero que todo la tiene muy decepcionada porque tiene la lengua más larga que su familia porque el único que quiere quedarse con esa finca es él, no los demás Vallejo. Que le puede ir diciendo a Iván que ella se va a quedar con la finca así que se puede ir olvidando de ella. Bernardo le dice que primero que todo que se calme porque él no le está gritando y segundo que ella ya había tomado una decisión y supuestamente tenía palabra. En ese momento Iván le dice que qué está pasando. Bernardo le dice que Gaviota está furiosa y dice que no va a entregar la finca. Entonces Iván se para y coge el teléfono y le dice que qué es lo que le está pasando, no es que ella tenía palabra. Gaviota le dice que claro que ella tiene palabra, igual que él, ninguna. Y le dice que así que puede dejar de estar suspirando por la finca porque ella se va a quedar con ella. Ahora Iván le dice que pues tampoco ustedes se van a quedar con ella porque van a impugnar el testamento. Que ellas no tienen nada que ver con la familia así que las van a demandar. Entonces Gaviota le dice que ellas también tienen sus abogados, que hagan lo que quieran. Iván le dice que muy bien, entonces se van a ver en los juzgados. Y le dice que pensó que ella tenía dignidad, pero pues sabiendo cómo es ella, obviamente sabía que ellos querían quedarse con algo del abuelo. Y que le da mucha pena, pero todos los esfuerzos que han hecho para quedarse con algo, primero con el abuelo, después con Sebastián, no les van a servir de nada. Que ella no tiene ningún derecho de quedarse con esa finca, así la mamá de Gaviota haya tenido lo que haya tenido con el abuelo. Gaviota se enoja mucho y le dice que qué es lo que está diciendo. Iván le dice que esa historia que contaron el día de la lectura de la carta fue muy conmovedora, pero son historias como para la abuela, que él no le conmueve. Que el abuelo pudo haber sido muy bueno con todas las recolectoras que pasaron por sus manos. Gaviota, muy enojada, le dice que si quiere le mande a sus abogados y si quiere armados, pero que ni a tiro se van a quedar con esa finca y le cuelga el teléfono.